Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream Así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días Que es Streamcraft, van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft Así vienen a seguirme Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre Vayan a My Account, sería mi cuenta Seguridad de cuenta y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft Que estoy haciendo 8 horas de stream por día Así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo Bueno, simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal Que es este, que yo subo una historia Y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram Y en Streamcraft para no perderse ningún directo Muchísimas gracias amigos Te aparece que tenés 20 de ping, 17 boludo, pero en realidad te vas a 200 boludo Dejá nomás boludo, jueguito de mierda Pop, pop, cop, señores, pop, pop, cop Volvió esta arma que está OP, esta arma está OP, man, corta La cara, no, no. ¿Qué? Sí, me dijo que te envió solicitud Mira eso, mira eso, man ¿Ustedes vieron ese lag al saltar? ¿Qué? No, man, es que hay un lag para construir Increíble, hermano No, 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 no No pongo nada porque no me lees V Vámonos No, 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 no No puede ser boludo, no tenía cargado la mierda esto. No, amigo, ¿qué carajo? Ah, ya está el otro. Pusca a la izquierda. Ah, tiene... Ah, ya está, lo vi. Ay, amigo, no. Otro más ahí. Otro más ahí. Otro más ahí. ¡Gracias! 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 ¿Dónde quedó el avión, man? ¿Alguien me dice dónde quedó el avión? ¡Ay! Estoy nervioso Estoy nervioso, flaco Ya re que no No, pensaba que necesitaba el avión Pero la zona está al lado ¿Cómo editó? Porque en este... Ey, que te olvidaste que... ¿Te olvidaste que se puede editar todo, hermano? Estoy más arriba que vos Así que vaya donde vaya, caigo con vos, hermanito Está tocado No me diga que va a ir ahí donde ya hay uno Para que lo mate el otro ¿De dónde se metió el ratón? ¡Felizas! 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 Este es el que estaba en tilt No se pueden ni curar en paz Ni siquiera eso Porque le dedito todo Acá ha habido uno más ¡Suscríbete! 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 No está ni en zona ahí Pero creo que está ahí, hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!